La leche tiene frío Yo la abrigaré Le ponen sobre todo mío Largo hasta los pies Yo no sé por qué Cuidado cuando beban Se les va a caer La nariz dentro de la taza Y eso no está bien Yo no sé por qué Detrás de una tostada Se escondió la miel La manteca muy enojada La reto en inglés Yo no sé por qué Mañana se lo llevan Preso por un gal Por pinchar a la memelada Con un alfiler Yo no sé por qué Parece que el azúcar Siempre era fuerte Y eso está se puso blanca Tal como la ves Yo no sé por qué Yo no sé por qué Un plato timorano Se casó en calle A su esposa la cafetera La trata de usted Yo no sé por qué Los pobres coladores Tienen mucha sed Porque el agua se les escapa Cada dos por tres Yo no sé por qué Y eso por qué